¡Adiós! a la modelo también. Vamos a hacer todo eso acá. Despacito. 20 dólares a la persona que me diga, flaconero, yo sé cómo insiste que comiencias a elevarse. 20 dólares solamente a una persona. La vamos a hacer como un lado de la laguna. 3 personas levantaron flaco, yo te grabé y yo sé cómo lo insiste. 20 dólares despacito. Recuerda que la cura tiene al cansancio. Sí, con el cansancio te salió. Eso es verdad, mi amado. Nosotros venimos golpeando fuerte. Porque regresamos y que cambia la R por la L. Así. Ese es el segundo paso. El segundo paso. Allá. No se dice mi amor. Se dice mi amor. Mi amor. No se dice venimos pegando fuerte. Se dice venimos pegando fuerte. Se dice venimos pegando fuerte. Ya también vamos a cantar reggaeton. Una batalla reggaeton. Para que la gente se ponga activa porque eso es verdad. Para que la gente lo disfrute. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y se coman unos chichines. Eso es verdad. Para que nos aplaudan. Así como lo viste en el programa. Así como lo viste en el programa. Yo me llamo. Porque venimos. Venimos golpeando fuerte. Venimos golpeando fuerte. Venimos golpeando fuerte. Hagamos una batalla, mi amado. Yo voy a ser reggaetonero. ¿Cómo vas a reggaetoniar? A reggaetoniar. ¿Tú te vas a hacer? Yo voy a reggaetonero. Con esos meses mejor ponte a trapear. ¿Tú te vas a trapear? Chiquitín, chiquitín, chiquitín. ¿Tú te vas a trapear? A él ya le pide mi hermano. ¿Tú te vas a trapear? ¿Tú te vas a trapear? ¿Tú vas a trapear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me olvidé mi hermano Me ponen nervioso mi amado Palmas, 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 palmas ¿Qué va a pasar mi amado? 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 A ver si no lo hiciste 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 20, 21 Yo no sé más, mi hermano Vamos a una tiradera, mi hermano ¿Sabes lo que es tiradera? Tiradera es responder con canciones y con ritos y con poema Una tiradera Yo, 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 yo te tiro a ti ¿Cómo? Yo te tiro a ti Vamos a tirar aquí Vamos con la letra, vamos a ver Vamos a la tiradera, mi hermano Ojo, ojo, a la letra Vamos a hacer un concurso Vamos a hacer un concurso A la gente que le gusta el reggaetón Aplauda el reggaetón A la gente que le gusta el rap Aplauda el rap Y el que más amplosos tiene es pegar También, aquí nos damos 20 Vamos a darle 100 de premio al ganador ¿Está bien o no? Así que ya sale Un aplauso para el reggaetón Ahí nomás se van a despegar Un aplauso para el rap Vamos, por ahí vamos, mi hermano Vamos a la tiradera, mi hermano Vamos a la tiradera Vamos a la tiradera Palmas, 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 palmas Vamos a la tiradera Vamos a la tiradera Vamos a la tiradera Un elefante se balanceaba Hombre, pobre, pobre Que me de tu hermana La pintura de tu hermana Como veía que la tiradera Para vacunar a la teta de tu tía Vamos a la tiradera Vamos a la tiradera Conmigo no puede, papi No se meta conmigo No se meta conmigo No se meta conmigo Como va a ser que torna mi tía, mi hermano Eso ni nada Con esta yo te voy a ver Con esta va a golpear Va golpeando fuerte Esta viene golpeando fuerte, mi hermano Y dice así Esta está golpeando Jócale Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Y esto suena y dice así Palmas, palmas Déjame inspirarme un rato Déjame estirarme Fuele, fuele, sigue apoyando Me voy a inspirar Fuele para inspirarme Palmas, palmas, palmas Palmas ¿Cómo las palmas? Palmas, palmas Palmas, palmas Y esto suena y dice así Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Y David Porque te voy Tú me dejo Por el paso, mi hermano Ahora vamos a hacer una que golpea De verdad, verdad Una que golpea De verdad Una que golpea De verdad Vamos a hacer una cosita Ya Porque No quiero que de pronto Pase a mayores No ponerme cabreosa Y cosas así Es para no Para dejarles trabajar A los chicos A la altura de tronco Que está ahí al frente Pero con que está Y que todos se la ponen al paso Ahí Ahí no Ya gracias Es para que fuera Trabajamos muchachos A la chica la conocen Como la chimenea No, pero es que yo vine a primer Venga Aquí voy más atrás Por no A la chica la conocen Como la chica medusa Porque tiene lleno Y no la usa Más atrás Más atrás Más atrás Voy más atrás Voy más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Señoras y señores, tengan la amabilidad, vamos a recuperar nuestro espacio a esta altura, por favor, vamos a ser bien chiquititos, vengan todos para acá, más acá, más, todo, 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 yo no sé cuatro ni cinco, solito, poquito más atrás, poquito más atrás, más atracito, gracias, más atrás, ahí está, trae el parlante más acá, ustedes más acá, por favor, nos vamos a ir elegido, por favor, nos vamos elegido, nos vamos a ir elegido, señores y señores, más atracito de este lado, poquito más atrás, tengo la bondad, más atracito, más atrás, tengo la bondad, poquito más atrás, gracias, más atrás, tenga la amabilidad, nos vamos a ir elegido, señoras y señores, ya está, y ahora vas a ver, cómo está guerrilla, un aplauso, muchísimas gracias ahí nomás, se me va a pasar demasiado, gracias, aplausos, aplausos, está ocupando el sonido, ya está, ahora vamos con el siguiente musical, vamos con el siguiente reggaetón, mi hermano, porque es de reggaetón, vamos a hacerlo a capela, a capela, sin ritmo, sin pista, sin pista, pero vamos a hacerlo sin pista, está bien, pero no va a ser una pregunta especial, no, disculpando lógicamente, los inconvenientes que a veces existen aquí en la calle, pero realmente, y vuelvo a repetir, yo no compito con nadie, porque soy viejo en esto, no me van a ganar ni cagando, por mal que sean 10, 11, 20, no van a ganar, ellos se meten haciendo bulla, yo me mato cobrando, hay que dar risa a la gente, no estos espectáculos, entonces, yo voy a darme una vueltita, ven, para que se caguen en mí, me voy a dar una vuelta, en esta gorrita, para que el público vaya calificando, como es que se trabaje en la calle, hasta donde tiene que llegar, el nivel de respeto al público, que necesita ver un solo espectáculo, el público sabrá donde va, el artista no puede venir encima del otro artista, el público tiene que elegir, está bien o no, entonces, me voy a dar una vueltita, no, gracias, muy amable hermano, voy a darme una vueltita, voy a comenzar por aquí, por este ladito, tú te matas hablando, me mato cobrando, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que es guerrear, estás hablando conmigo, te voy a enseñar lo que es guerrear, solito, en cualquier parte del mundo, gracias, muy amable, que lindo, gracias, muy gentil, vota que lindo hermano, gracias, esa es la manera, gracias, por acá, gracias señor, muy gentile, toma 50, toma un dolarito, toma 25, vota que lindo hermano, esa es la gente chévere, por acá, por este ladito, señores, tú me colaboras y vas a ver que vamos a hacer un show chévere, y cobro, porque de todas maneras, estamos demostrando un espectáculo, no lo han visto completo ni bien, por la bulla, pero vamos a intentar hacerlo, no está bien, por ustedes, porque ustedes se lo merecen, son un público que nos ha llevado a donde estamos, y hay que darles lo mejor, hola, que tal, estamos en vivo, como saben, especial a esa gente chévere, ¿de dónde, ñaño? Qué lindo, están grabando, para el exterior, muy amable, muy agradecido, está que lindo, es el agente chévere, y a los de ese lado pueden revirarse para allá, no hay problema, ahí está, muchísimas gracias, por este ladito, gracias, muy gentil, muy amable, muy agradecido, están cordialmente invitados de esta noche al panecillo, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, por acá, por este ladito, gracias, muy gentil, muy amable, mirando a ver el turno, he publicado que estamos en el panecillo a partir de las 5 de la tarde, No, mi hermano, eso ya no es amor, mira lo que es amor de verdad, yo te muestro lo que es amor, papi, tu novia, tu esposita, mi rey, Muy amable, muy agradecido, gracias, muy gentil, muy amable, gracias, ve qué bonito, toma un dolarito, toma 25, toma 50, qué lindo, ñaño, les agradezco inmensamente esa colaboración, el haberse quedado, y mis disculpas en nombre de todos los jóvenes que están haciendo, porque creo que a veces, este, la época navideña, qué será, la necesidad, pero, gracias, ñaño, oh, tranquilo, de aquí vamos a trabajar largo, eso, por acá, muy agradecido, por este sector, por este lado, ñaño, por este sectorcito, qué lindo, gracias, me toma 25, toma un dolarito, toma 50, esa es la gente chévere, por acá, gracias, disculpe, madrecita, nadie se ha ido, qué lindo, esa es la gente que desea colaborar de verdad, me da ganas de pasar 5 veces la gorra, gracias, muy amable, muy gentil, por acá, por este sector, por este ladito, muy agradecido, por acá, gracias, muy amable, qué lindo, toma 20, gracias, claro, así, por acá, ahorita, ahorita, gracias, ñaño, que no te añito, muy amable, qué lindo, por acá, gracias, muy gentil, muy agradecido, qué linda gente, Dios mío, la gente se desespera por colaborar, gracias, gracias, muy amable, muy gentil, por acá, el verde, qué bonito, cómo la gente trata de colaborar, también, da ganas de ir a cobrar otro ruido, también, Dios mío, de la emoción, gracias, por acá, por acá ya pasé, ¿no? ya, ahí está, la recaudación bruta, que la gente, que la gente, que la gente, ha colaborado, y eso es bueno, ¿no? ahora, esa es la manera, déjeme guardar la platita, ya saben, de repente, algún relajo, la gente no va al relajo, ven a la plata, ya me ha pasado varias veces, ahí está la platita, la recaudación bruta, ya me siento más tranquilito, si desea, puede llover, pueden irse, ya estoy tranquilita, ahí está, dame guardando rasta, ñañito, la platita, vamos a llenar esa mochila, nada más, hasta las seis, ya se llena, tranquilo, ahora yo soy más inteligente, como yo ya cobré, si me siguen, bien, si no me siguen, me da igual, vamos a hacerlo más a la sobrita, por eso, y para dejar a los muchachos que trabajen tranquilamente, no han cobrado como toda la mañana, los muchachos, solamente dale la vuelta al parlante, nada más, dale la vueltita al parlante, y nos vamos a ir a la sobrita de acá, también, y nos vamos a ir a la sobrita de acá, también, Bien, 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 bien.